Música Buenas gente, ¿de todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deadside Hoy decidimos separar la patrulla en dos porque éramos seis Y se dio la casualidad de que dos misiones épicas se activaron Una en la base militar y otra en el bunker A X, a Loco y a mi nos tocó la del bunker Como cualquier otra misión épica nos costó Pero tuvimos un final inesperado para la cantidad de jugadores que había en el servidor Que no eran muchos, y en un mapa tan grande es poco frecuente que te los vayas a cruzar Quedate que te cuento un poco lo que pasó Arrancamos la misión del bunker como se había planificado Modificando algunos detalles con X, que tenía mucha cancha en el lugar Así que ingresamos por la puerta que mejor arranque nos podía dar Ya que al estar un piso más arriba de los bots, teníamos la ventaja a la hora de disparar ¿Te ha matado? Y lo ve Me ha armado todo de un tiro Hago esto Por un rabolito O, 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 esta plástica me voy bien German para muerto UnOU En este Local vou, a menos boleto míro No es ese Balón ni el cuarto Cargo ¡Qué Balón es cerca! ¿Qué? Uy, por ahora... Acá estoy viendo el cuerpo ahora. ¡Me mando! Bueno, ya te digo. ¡Joder! ¡Uy! ¡Ya de la lora, boludo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Lo ves? No. Por eso tío, corre. Ahora lo veo. Se metió por abajo. Estamos disparando mucho, escucha todo. No descubrí que no salía nadie por acá abajo, eh. Ok. Muerto 2. Uy, está hablando de Roma. Allá arriba de la base acabo de ver. Allá arriba de la torre, ¿no hay uno? Acuérdate. Chapas... Vigilando derecha. Vigilando derecha. Oca. Control derecha. Chapas... Láteres comidas. Veo que hay una banda de botas ahí, Germán, eh. Acá sube, acá sube. Subfusil. Mata, nos va tanto a mi cuerpo. Avanzo. Maldáteres con ira. Izquierda. Quedate ahí. Quedate ahí, yo controlo de derecha. Dale. No, 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 no. Nos viene atrás. No, es que yo lo maté. ¿Lo mataste? Al que venía atrás, Germán? Sí. Ah, bueno. Maldáteres con el búnker despejado, como es costumbre, nos quedaba un bot rezagado por ahí dando vueltas, que es el que suele estar en la torre del final. Ya sabiendo eso, fui derecho a buscarlo. Pero no contaba que con el exceso de confianza que tenía arriba... Estaba cubierto, éramos pocos en el servidor, salí como si nada, y un bot me rajó a tiros por la espalda. Fue muy irónico la forma estúpida en la que morí. Pero bueno, esas cosas suelen pasar. Bien, entre que volvía por mi cuerpo, X salió a cubrirme y se enfrentó con otros jugadores que justo estaban afuera del búnker, se ve que esperando a que nosotros saliéramos para poder lutearnos. Para lo que yo venía llegando en pelotas, escucho como los tienen acorralados con el hermoso eco de un G36 y una barra. Obviamente a mi cuerpo no podía llegar, así que me acordé del bot que maté en la torre. Era la única arma a la que yo podía acercarme sin que me mataran. Siempre y cuando llegara vivo porque la torre tampoco estaba lejos del combate. Ah, si me andaba. Vení para acá, Germán. De ahí te ve todo el mundo, Germán. Entró conmigo, vení. ¿Te están tirando a ti, X? Sí. Voy a ver si le hago una señor de granada. Uy, ¿dónde están? Nada. Uy, mierda. Estamos en la casa, Pierre. Quere que subo así y le... No, 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 tranquilo. Si de acá los ve los que están acá a la derecha. Ahí le pido darle la torre allá. Ahí va en crema. Puede ser Ghost, eh. Ahí estoy bordeando por arriba, Marito. Voy a ver si lo flanqueo. Si te tiene a tiro, tiene que andar por acá metido en el boss. Y si me mata es porque está cerca. Se corrió, se corrió. Hombre. Es Ghost. Está adentro. Sigue disparando, boludo. Y un tail llevará al mate. Es Ghost, ¿no? De ese. Otro tiro. Mira, y a esta se lo puse con Barret, loco. Y no le hace nada. Que loco, eh. Uy. Ahí lo puse. Buena. Otra de IRR. ¿Quien va a echar a la lora? Te disparo. Ahí está. Listo. Me cubro. Cubrime de X, voy a agarrar mi cuerpo. Cayo por atrás, ese te disparo por atrás. Me salió. Hermano. Querían hacer una gargada en el mail. Lo reviste con un arma que agarre tirada por ahí. No, de tres de una, hermano. Te pueden matar con el escopeto. Están por izquierda, eh. Están por el... No, no, no. Están desde la entrada. De este cosito en el que estás metido. A unos 100 metros más adelante Yo lo maté ahí Estaba con otro 100 metros más adelante Pero para dónde ¿Para qué salida? Sí De esas puertitas A las 10 Unos 100 metros Maté a uno Ese uno tiene que venir A buscar su cuerpo Dejá que me cure Necesito que salgas Y hagas todo el ruido que puedas Voy a subir al bosque Y lo voy a buscar al otro ¿Podés? A las 10 no está Porque yo le había tirado A las 10 No, ahí fui que lo maté Estaban los dos metidos Atrás de una piedra Ahora les hacemos rápido La misión, chango Para venir Yo estoy más o menos curado Hace todo el ruido que puedas ¡Corro! Este Tiene que volver por su cuerpo Y al final Después de buscarlo Entre los tres Su compañero simplemente Se había ido Así que con cobertura En la posición Fui a lutearlo Sí Así que se podría decir Que el bot Cuando me mató Fue una desgracia con suerte Porque me dio La perfecta oportunidad De poder flanquearlo Con la casualidad enorme De que maté un bot En una muy buena posición Para usar el equipo Que tenía Y que la patrulla Se defendió muy bien Manteniéndolos a raya Pudimos salir Con la recompensa De la misión Y el loot De un player Que intentó una emboscada Bueno gente Eso fue todo por hoy Si les gustó el video No olviden darle like Y suscribirse Que con eso Nos ayudan un montón Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!